Mira, es interesantísimo lo que vamos a conversar, o por lo menos a mí me resulta así. Nuestro interlocutor es Diego Estarópolis, es tatuador, organiza por estos días, desde el 3 al 5 de marzo, un gran evento en la rural, en el Salón Ocre, una exposición, Tattoo Show se llama, donde van a participar distintos profesionales, y digo que es muy interesante, ¿por qué? Porque más allá de la movilidad que hay con los tatuajes, él está haciendo un laburo muy, muy interesante con tatuajes en pechos para quienes superaron el cáncer de mama, que realmente es una tarea de la que me parece vale la pena hablar. ¿Cómo andas Diego? Reynaldo 7K se te saluda en Radio Convo, buenas tardes. ¿Qué tal Reynaldo? Un placer hablar con vos. Contame primero esto que estás haciendo con las personas que han sufrido cáncer de mama, y después hablamos un poquito también del evento que están organizando. Bueno, esto de cáncer de mama, básicamente empieza con mi abuela, que padeció esa enfermedad hace 40 años atrás. Ella a los 60 años tuvo una doble mastectomía, que sacaron los pechos. Y mi mamá hace 12 años pasó por algo similar, así que bueno, me enteré que en otras partes del mundo había alguien que lo estaba haciendo por el día del cáncer de mama, así que yo decidí hacerlo de manera permanente. Así que bueno, hace un año y medio empecé a hacerlo de manera gratuita, que es lo más importante, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a poder hacerse, ¿no? Porque es un procedimiento muy caro, así que lo empecé a hacer de forma gratuita, y bueno, y hoy ya pasaron casi 150 mujeres por el local. ¿Y en qué consiste? Perdonad que te pregunte por mi desconocimiento, que debe ser el de mucha gente que nos está escuchando. No, no, está muy bien. La mujer cuando le detectan cáncer de mama, en la mayoría de los casos, le tienen que retirar el pecho o los pechos en muchos casos. Por lo tanto, hoy las obras sociales, antes no pasaba, le descubren el implante de silicona. O sea, vuelven a tener un pecho artificial, pero lo que no pueden volver a reimplantarle es la viera mamaria, lo que es el pezón. Ah, claro. Y la única forma de poder simularlo es como un tatuaje que simule la viera mamaria. Si no, ellas, cada vez que se miren a un espejo, se van a ver totalmente blancas. Claro. O sea, lo que... Y eso le genera un trauma enorme a todas las mujeres, ¿no? Entonces, lo que vos haces es a las personas que entonces ya tienen un implante, yo les reconstruí de alguna manera, claro, les reconstruí de alguna manera. Yo les reconstruí la viera mamaria de manera, de forma permanente, ¿no? Esto es para toda la vida. Ajá. ¿Y eso lo haces de forma gratuita? Lo hago de forma gratuita, sí. Yo no quiero cobrar en los materiales. Contame, ¿y ya lo hiciste en muchas personas? Sí, ya se operaron a 150 mujeres. Ah, notable. Sí, sí, son muchas. También talamente son muchas. Sí, claro, ¿no? Pero notable la cantidad de gente que ha recurrido a esto. Yo no sabía que se había extendido, que estaba extendido así. Sí, yo nunca pensé tampoco que iba a terminar en esto. Yo pensé que iba a ser algo muy esporádico, pero la verdad es que, por ejemplo, ahora en enero y febrero no lo hicimos, no lo estuve haciendo por una cuestión de que en verano no es muy amigo del tatuaje, ¿no? Hay que cuidarlo, el sol, el mar, la pileta. Entonces, yo durante enero y febrero no lo hago justamente para evitar que el tatuaje quede mal. Y ahora, por ejemplo, empiezo ahora en los primeros días de marzo y hasta diciembre tengo dos turnos casi todos los días. Ah, mirá vos, qué notable. Y, perdón, ¿y cómo hace alguien que nos está escuchando y de pronto evalúa, a partir de lo que vos estás contando, esta posibilidad? Es muy simple, nos llama por teléfono al local y coordinamos un turno y lo hacemos. No hay mucho más que eso. Ya ellas pasaron por demasiada burocracia seguramente y dolor y decepciones como para que yo a la hora de hacer un tatuaje tenga que hacerle pasar por lo mismo. Así que somos bastante expeditivos con eso. Y lo haces gratis. ¿Y cómo se contactan contigo, entonces? Te puedo pasar el número de teléfono. Sí, lo podés, o no sé, como vos quieras. Sí, 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 el teléfono es 4602-7204, que es el teléfono fijo del local, y se realiza un turno de manera inmediata. Bien. Esto fundamentalmente para lograr que las personas que hayan tenido una mastectomía, así se llama, una mastectomía pueda recuperar su, bueno, su... Su estética, su aspecto, sí, esa es la idea, ¿no? Después que, claro, se tiene que hacer primero el implante. Primero el implante y después yo me encargo de lo que es la reconstrucción. Bien, bueno, buenísima la idea y la iniciativa. Repetí el teléfono, por favor. 4602-7204. Perfecto. Y ahora sí, arrancan y nos mandaron entradas y las vamos a regalar vía Twitter en el Radio Con Vos. Arroba Radio Con Vos. Arroba Radio Con Vos 89.9. Bien, los que quieran ir al Tattoo Show del 3 al 5 de marzo. ¿De qué va esto, Diego? Y esto es una exposición internacional de tatuaje donde hoy es una de las dos exposiciones de tatuaje más grandes de Latinoamérica. En la última edición tuvimos más de 40.000 personas, vienen tatuadores de 23 países diferentes. Se pueden tatuar acá, o sea, la gente puede venir a tatuarse con todos los artistas que vienen de otras partes del mundo. Hay bandas en vivo, hay subastas de obras pintadas por los tatuadores que nosotros aprendemos en escuelitas rurales en Conjubia, así que son para ayudar a las escuelas. Ahí tienen un precio los tatuajes, ¿no? Tienen precio, pero son muy accesibles. Es un lugar donde, en general, se hace más accesible que en los locales. Bien, claro. Hay un patio gastronómico, hay una expo de autos americanos, concursos. La verdad es que es muy familiar el entorno del Tattoo Show, y eso es lo lindo hace 13 años que lo hacemos, así que la verdad es que la gente que viene la pasa muy bien. Bien. Vamos a regalar entonces a los primeros 5 que pidan entradas, tenemos 10 entradas, 5 pares, para regalar para el Tattoo Show que va en la rural del 3 al 5 de marzo. Aprovechamos este tramo final de la nota para hacerte algunas preguntas sobre tatuajes, ¿te parece? Sí, como no. Aprovechamos un poco. Estaba diciendo algo sobre la época, la mejor época para tatuarse. No es el verano, ¿está claro? No, la mejor época sin duda es el invierno. En el invierno los cuidados son menores. Uno no está expuesto al sol, no está expuesto al mar, al cloro. El tatuaje no resulta molesto, así que sin duda la mejor época es la época menos cálida, ¿no? Diego, ¿en cuánto tiempo aproximadamente un tatuaje mediano tendría que curarse? Sí. Y el promedio son dos semanas a las 15 días, es lo que tarda en curar un tatuaje más. Si tarda más de 15 días es porque algo anda mal, ¿no? No, no siempre. A veces hay gente que cicatriza de manera muy lenta y tiene otra cicatrización. No siempre anda mal. O sea, en general, si tiene una cicatrización normal, de una a dos semanas tendría que estar el tatuaje prácticamente curado. O sea, ¿es difícil que te pase algo con un tatuaje? Es difícil que te contagies algo. Un tatuaje casi imposible, te diría, porque todo lo que se usa con los tatuajes se descarta hoy. No hay nada que se reúse, salvo la máquina que no tiene ningún contacto con la piel, ¿no? Claro, pero yo me refería a que se te cure mal, Ponele. Esto que estás diciendo es muy importante, pero... No, no puede curar mal. No, no puede curar mal porque si vos no te lo cuidas bien, puede curar mal prácticamente. O sea, el tatuaje es como una herida. Hay que lavarlo, hay que ejemplizarlo, hay que aumentarlo con cremas. Hay cremas específicas que son para el cuidado del tatuaje. Entonces, si uno no se lo cuida, es muy probable que el tatuaje pueda llegar a tener alguna consecuencia. Pero el tatuaje cuidado con conciencia no tiene ningún tipo de problema. Diego, ¿qué es lo que hay que saber para... o qué te tenés que fijar para elegir un lugar para tatuarse? Y básicamente siempre es bueno caer en algún lugar por recomendación y seguir al tatuador. Lo primero, lo más importante es la parte de salud, ¿no? Que la persona tenga un lugar en comisiones, que tenga un lugar higiénico, que descarte el material, que le abra el material que va a usar con él, o sea, va a entrar a ver antes de ellos. ¿Vos le tenés que pedir, por ejemplo, al tatuador que demuestre que abra, que vos tenés que ver? No, sinceramente es una cuestión de tranquilidad. Ningún tatuador hoy que se prese de hacerlo podría reusar material. Aparte, no tiene sentido porque no funciona de la misma manera. O sea, yo creo que hace muchísimos años en ese tipo de cosas no pasan. Como por ejemplo, esterilizar las punteras donde van las agujas. No sé siquiera las agujas, las punteras ya es totalmente descartable. Entonces no... Pero con una conciencia tranquilidad siempre está bueno que se vea cuando se arma el campo de trabajo delante de él. Para que después uno no se haga la cabeza con pavada, ¿no? Bien. Diego, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, repetimos entonces... Sí, ya están pidiendo acá... Las entradas las vamos a repartir. Sí, me imagino. Mucha gente interesada las vamos a regalar. Las cinco entradas que tenemos, las cinco pares de entradas. Las cinco pares, sí. Y aquello que, por una cuestión de salud, necesiten contactar a Diego Estaropoli, lo pueden hacer también. ¿Por Facebook también te pueden contactar? Sí, sí, por todas las redes sociales. Manténgase a tú todas las redes sociales. Bien. Te mandamos un abrazo, amigo. Muy amable, gracias por darnos allá. Diego Estaropoli es tratador, está en esta movida de lo que va a pasar el fin de semana, pero también es lindo lo que está haciendo con las personas que necesitan esto por una cuestión de estética vinculada al... Dejar bien, claro. ¿Pero ya están? Sí, sí, ya están. No escriban más, no escriban más. A la vuelta de los mensajes de los anunciantes, te contamos quién se lleva las entradas.